Hoy vine al Palacio de Oro porque quiero probar el plato dominguero más rendidor de todos. Chichén Yol, bienvenido. Y por supuesto ese es el Cholafán, pues mi brother. Porque a Guayaco que se respeta le encanta el sabor del arroz frito cocinado en el wok con movimientos de Jackie Chan y un toque de sasón oriental, pues. De verdad que como lo preparan aquí es todo un espectáculo. ¡Míres emplatado! ¡Qué rico, pues mi brother! Y lo hermoso del Cholafán es que donde comen uno, comen seis, pues si este plato es rendidor, habla bien, que no me creías. Y la cosa más bacán del Cholafán es que después de comerte todo eso, ¿Te sobra hasta para llevar, pues mi brother? Aquí llevo para mi ñora, mi hija y mi firulais. ¡Vuelva pronto, caballelo! Ahora sí, barriga llena, corazón contento. ¡Uy, la 69! ¡Eh, chofe! ¡Eh!